En este informe hablaremos de uno de los problemas más sentidos de estos tiempos, el acceso a la vivienda. ¿Cuánto nos cuesta llegar a la casa propia? Hace cinco meses que estoy en la carpa, con mis tres hijos, tengo un chiquito discapacitado. Hablamos los carreros, ellos nos traen mitad de ladrillo, que un cemento de aquí, así nos están cooperando, toda la gente nos está cooperando a nosotros para dar. No tenía dónde vivir, tengo siete hijos, una nieta y no tenía dónde estar. Estos créditos son solamente para construir viviendas nuevas. Sí, estoy alquilando, soy docente, así que bueno, si realmente me facilita esto sería muy bueno. En el año 1950 el mundo contaba con 2.500 millones de personas, hoy prácticamente somos 7.000 millones y se proyecta que para el año 2050 10.000 millones de personas habitarán este planeta. En 100 años nos habremos cuadruplicado. Con este modelo de desarrollo se ha beneficiado buena parte de la población, pero subsisten problemas de acceso a la vivienda y es ahí donde nosotros queremos enfocar. Por su costo y su escasez, para los sectores medios y bajos, el suelo parece ser solo para caminarlo. Acceder a un terreno urbano hoy es casi una utopía. Nosotros lo que vemos día a día en los barrios y demás es que donde los compañeros encuentran un pedazo de tierra, hacen su casa en poco tiempo. Todo esto era un descampado basural, la gente empezó a marcar los terrenos, la mayoría. Yo vine, marco el terreno en esta parte, vino un montón de gente, empezó una marca y empezó a edificar yo con lo poco que tenía. Y bueno, estábamos de previo porque no tenía donde estar, ahora estoy construyendo. Y la idea de hacer una piecita, un bañito, mientras tanto, a ver qué pasa y qué solución me dan. No me quedó otra, porque andaba en una casa de aquí, que de aquí, de allá, y bueno. Pasamos como 6 meses, 7 meses en carpa y hasta que vinieron y nos atendieron de la municipalidad y les dieron, les dijeron que les iba a dar una solución. Todavía tengo procedimientos, me falta el encadenado, terminarlo y bueno, me falta. Todavía falta, no es fácil, levanto una casa por ahí. Si nosotros ayudamos a que ese lote donde hacen su casa tenga todos los servicios y que además le facilitaríamos un acceso a los materiales en la primera etapa, con un sistema, digamos, de créditos, podría también plantear, ese compañero podría solucionar su problemática habitacional en poco tiempo. De los 40 millones de argentinos, el 92% se concentra en las zonas urbanas. La especulación inmobiliaria incrementó sideralmente el valor de las tierras. En algunos casos, se registran incrementos superiores al 700% de su valor anterior. El precio de la vivienda urbana está incluido también por movimientos de especulación, burbujas inmobiliarias y diversos elementos entre los que hay que contar también el precio de la tierra, no solo de la construcción. Quiero decir que ha crecido en una proporción muy grande, pero menor a los ingresos. No existe intervención en la problemática habitacional que sea duradera, si no se trabaja en desconcentrar las capitales. Y eso tiene que ver directamente con el trabajo campesino, tiene que ver con recuperar los pueblos y que recuperan las fuentes de trabajo en los pueblos. Porque si las metrópolis siguen atrayendo más gente y más gente, esto en un momento explota, digamos. El último censo nacional nos arroja un déficit habitacional de 2.145.000 viviendas en todo el país. El mismo censo nos dice que hay 2.500.000 de casas donde nadie vive. Algunos tienen más de una, otros no tienen nada. En el nivel nacional se habla de 3.000.000, 2.500.000, 3.000.000, no hay una cifra exacta determinada de déficit de viviendas. Y la provincia de Córdoba tenemos que hablar entre un 8 y un 10% de ese déficit. Y esos problemas de acceso a la vivienda están vinculados con otra cuestión, que es la cuestión del acceso al crédito. El Banco de la Nación Argentina es el que ha dado créditos a tasas más accesibles, es el que ha contribuido al acceso a la vivienda a través del crédito hipotecario, y sin embargo la banca privada no ha estado a la altura de esta necesidad, porque las tasas continúan siendo sumamente elevadas y prohibitivas para buena parte de la población. En nuestro país se construyen más de 100.000 departamentos por año, pero el mercado inmobiliario no se rige por la necesidad social. Los departamentos no son diseñados para cubrir el déficit habitacional, son un producto transable, una inversión. Por ejemplo, yo vendo un departamento y lo cobro en cuotas. ¿Cómo actualizo las cuotas? Tengo prohibido por la ley de convertibilidad, que todavía está vigente, actualizar con un número índice. Entonces, ¿qué elemento le brinda el Estado al desarrollista para poder mantener su capital actualizado y poder reinvertirlo y continuar la cadena productiva? Si no se focaliza a la construcción de nueva vivienda, el problema que genera justamente es que dan más plata a gente que ya tiene vivienda o está alquilando para cambiarse de vivienda, lo cual tiende a inflar los precios. La burbuja hipotecaria de los Estados Unidos tuvo que ver por qué este fue uno de los factores que desencadenó la crisis mundial que hoy estamos viviendo. Lo primero que hay que hacer es combatir el gran flagelo que tenemos en este momento, que es la inflación. Esa inflación nos está arruinando todas las posibilidades, particularmente en el sector de la construcción. Con este tema de que el dólar ha desaparecido como moneda de cambio en la operación inmobiliaria, no nos quedan más monedas que transar en pesos. No gustaría que también tanto los bancos nacionales como extranjeros dispusieran parte de esas formidables rentabilidades y ganancias que han tenido precisamente para aplicarlas a la generación y la construcción de nuevas viviendas. Porque otra cosa que es clave, esto no es para comprar viviendas hechas. En los últimos 10 años cambió la tendencia y 4 millones de argentinos encontraron solución a su déficit habitacional. Sin embargo, aún persiste una franja importante del país que necesita una solución definitiva para su vivienda. Hay una franja enorme en el medio de gente que se ha visto beneficiada por los aumentos salariales, por los incrementos de los ingresos, pero que le falta acceder a la vivienda propia. Ese es un bache que tiene la sociedad argentina, que es un buen bache porque es resultado de que han crecido los ingresos y la gente tiene capacidad de compra, pero no le alcanza para esa vivienda. Entonces ahí está la necesidad. La búsqueda es no querer pagar más, así podemos hacer un proyecto para algo que quede para nosotros. ¿Con qué dificultad te encontraste? Con que no califico para los créditos, en el caso del banco oficial, no calificaba porque pedían una línea de ingresos muy alta a la que yo no llegaba y si tenía garantes afectaba la capacidad crediticia de ellos. Y nadie va a querer afectar su capacidad crediticia para darte una casa a 30 años. Otra de las políticas fue la del hogar clase media, donde miles de cordobeses vieron pasar promesas tras promesas, pero pocos ladrillos. Creían en esa oferta que había hecho el gobierno de turno en ese momento, sobre las viviendas. Obviamente inspirada por la necesidad y ese sueño, y no me imaginé que iba a ser tan problemático y que iba a tener tantas vueltas, tantas idas y venidas y que iba a terminar nada. El principal es la decepción, absoluta, completa. Decepción, me siento estafado. La encuesta permanente de hogares indica que el 45% de las familias cordobesas no posee vivienda propia. En tanto, los alquileres representan un tercio del sueldo de cada familia. Tiene cochera, un stand, un comedor, cocina comedor, los dominatorios antes con placar, y tiene un pequeño material con las aguas y tiene el lavado de $2.600. Si es por el recibo sueldo, tienen una condición, de acuerdo a lo que va a alquiler, deben ser como mínimo el doble de lo que vamos a liquidar. ¿Sabes por qué se pide como mínimo el doble? Porque si no, ¿cómo van a liquidar una cosa tan grave? Por lo menos la mitad se tiene que ir de tranquila, de la mitad para subsistir, porque si no, no hay un porcentaje de embargo en caso de que no pague la vida. En realidad es eso. Es feo, pero es verdad. El lanzamiento de la línea Procrear generó muchísimo entusiasmo dentro de la población. De concretarse esta política, seguramente será una marca ineludible para pensar la política habitacional en nuestro país. Ahora bien, si fracasa la línea Procrear, el costo político será muy difícil de revertir para la actual gestión.